de la ciudad blanca de Arequipa donde José Carvalho, arquero de Medgar, levantó pues su voz de protesta, Mariano, pues cerca de los arbitrajes que para nadie es un secreto, en las últimas fechas han sido bastante deficientes. José Carvalho, fiel a su estilo, habló de forma clara y contundente acerca del arbitraje. Nos ha afectado muchísimo y directamente en jugadas de goles, o sea, donde lo más importante que es el fútbol, con Cristal, el mismo Aurich, que nos alumna un gol cuando tenía que dar la ley de la ventaja clara. Este penal que nos cobra también cuando primero había sido offside, o sea, es algo demasiado reiterativo, partido tras partido, o sea, parece que no nos sueltan y son como te dirán específicamente en jugadas de gol, en contra, a favor, entonces es complicado también. Nosotros también tenemos nuestra responsabilidad, seguro, ¿no? El guardameta rojinegro no cree en una mano negra, prefiere pensar... Es por un tema de falta de capacidad, ¿no? De falta de criterio, pero a veces hace pensar otra cosa, ¿no? Porque es demasiado reiterativo. Sin embargo, como contando una historia, hace una reseña de la forma que el equipo se vio afectado. Nos votan tres jugadores, de ahí Garay arbitró muy mal acá con Vallejo, no te dicen absolutamente nada, bueno, por ahí creo que Arellano dijo que se equivocó en esa jugada que no deja seguir. No queremos que nos favorezcan, simplemente que no... que nos cobren lo que es, nada más, ¿no? Estamos hablando justamente con la comisión, con la administración temporal, que manden una carta, que metan presión ellos también, porque la verdad que es muy... es muy, muy, muy vergonzoso, ¿no? El tema del arbitraje ya, este, como te digo, son jugadas específicas, son de gol. Los entrenamientos de este martes se enfocaron en la parte física y técnica. La semana tendrá que aprovecharse al máximo para corregir errores que también ayudaron a que ahora Melgar se ubique a mitad de tabla.